Bienvenido a Superveneno, tu canal, mi canal, el canal de todos señores. Y eso se respeta. Le estuvimos dando el equipo de Texas la alta. Una alta muy atrevida, hermano. Ryan contra Kerser. No era fácil dar esa alta. Mira, tan así que no era fácil, que estaba en 8. Y yo le dije, vamos a jugarla en 7.5. En la mañana estaba en 8. Pero ya en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, ya Las Vegas la tenía en 7.5. Mira, ya no era necesario que tú compraras media carrera. Las Vegas te las puso más fácil a ti, porque ya la tenía en 7.5. A ellos les gustaba la baja, porque claro, Kerser y Ryan, pero al veneno le gustaba la alta. Estaba pagando muy bien esa alta, señores. Ya no era necesario ni que le compraba las medias carreras, porque te hicieron el favor en bajarla de 8 a 7.5. ¡Qué mantequilla, hermano! ¡Qué mantequilla! Es difícil atreverse a dar esa alta entre Chelsea y Ryan, pero para eso está el veneno. También estuvimos dando la alta de Justo. Yo se lo dije, hermano Rodríguez. No, pero es que Rodríguez va a pichar en su casa, está pichando bien. Lo quería comprar los Doyen. Ese piche que no lo toca, no le hacen carrera. Sí, está bien, todo está bien. Ustedes tienen razón también, o la persona que me estaba diciendo eso, tiene razón. Pero hermano, cada vez que Rodríguez, en el 23, en el 22 y de por vida, cada vez que se encuentra a Justo, Justo lo cachetea, hermano. Se deja cachetear por Justo. Pa, 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 pa. Listo, anda de aquí. Y te dije, van a hacer 14 carreras. El análisis que me daba era que ibas a hacer 14. Hicieron 11. Estaba cerca. Que no es fácil promediar 14 carreras, hermano. Pero dejaron muchos hombres en base. Desde el primer inning, los dos equipos estaban dejando hombres en base. ¿Me entiendes? Y todavía sí empezaron a hacer la carrera. Hicieron una en el primero y empezaron a hacer la carrera ya después del cuarto inning. Y todavía hicieron 11. En la parte de la sucesión, ¿verdad? No es fácil. Esa alta detección no era fácil, hermano. El veneno se la trajo. También estuvimos dando, perdón, casi se nos escapa esa, la de los Doyers, hermano. Es lamentable, los Doyers. Sexto inning ganaba fácil el equipo de los Doyers. Pero bueno, yo estoy viendo que, ya yo estoy viendo que, yo estoy viendo el juego. Y Urias yo lo veía cansado, hermano. No sé por qué no lo sacan, pero bueno. Bueno, ellos son los managers, ellos son los que saben. Después, en el séptimo inning dejamos hombres en base. En el octavo dejamos tres hombres en base con un out. Y en el noveno dejamos tres hombres en base con un out. Pero bueno, nos ganaron. Cuando Boston tenía hombres en base, sí daba ese batazo. Y nos ganó, nos ganó. Nos ganó el equipo de Boston, lamentablemente. Pero bueno, hoy en la sucesión le dimos al equipo de Chicago Q como morochita, como la morochita asesina. Con buen dividendo, menos 125. Y también le estuvimos dando con buen dividendo, ¿verdad? Nuestra súper directa, el equipo de Milwaukee, que no era Bóltimo, menos 300. No, era Milwaukee, menos 135. Y era Chicago Q, menos 125. Nuestra morocha y nuestra directa. Nos vamos sin muchos números. El día de hoy vamos a hacer un repaso, algo rápido. Ya todo está aquí. Pero para que a ustedes se les sea rápido por ser el día domingo. El equipo de Atlanta, hermano, es un equipo ganador. Es un equipo que yo te lo dije. Cada vez que venga con ese dividendo, nosotros lo vamos a indicar. ¿Me entiendes? Sabemos que está pichando un Schuster. Un piche que quizá no es el mejor, ¿verdad? Eres un novato, por decirlo así. Entonces, pero el equipo de Atlanta es un equipo que en cualquier momento te hace 5 o 6 carreras. Entonces, si tú le hiciste al abridor de él, le hiciste 3 carreras, ¿verdad? Ya lo van a sacar, meten a otro. Pero entonces viene Atlanta en cualquier momento que saca esas 3 carreras que le hiciste a su abridor. Mira, este muchacho, a pesar que no tiene una buena efectividad de 5, tiene 5.0. Tiene 4 juegos ganados, imagínate. Y solamente ha perdido 2. ¿Por qué? Por su equipo. Más que todo, no por su efectividad. Ni porque picha bien. Por lo menos él, en su casa, no ha perdido nunca. En su casa. Tiene 5 juegos, ha ganado 3. 2 sin decisión. Y no ha perdido este picha. Como visitante, 2 ganados y 1 perdido, señores. Si nos vamos a su último juego. Las 4 veces que este muchacho ha pichado, el equipo de Atlanta ha ganado. Que le hicieron 3 carreras a Cincinnati, pero ganó Atlanta. Que Colorado después vino y en 5 inis le hizo una carrera, sí, pero ganó Atlanta. Vino Washington en 5 inis y le hizo 3 carreras, sí, pero ganó Atlanta. Vino Oakland en 5 inis y le hizo 2 carreras, sí, pero ganó Atlanta. Vino Seattle y le hizo en 6 inis una carrera, sí, pero ganó Atlanta. Así es, hermano. Es lamentable. Si nos vamos al piche de San Francisco, tampoco es, digamos, que es ninguna estrella. Porque es un relevista, que le han hecho 5 carreras en 3 inis, 3 carreras en 3 inis, en un inis le hacen 2 carreras. Es un relevista y no sabemos lo que pueda pasar con estos relevistas. Y el relevo de San Francisco, ese es el relevo que más está trabajando en la Liga Nacional. Por sus abridores, tiene varios abridores lesionados. Entonces está trabajando mucho por su bullpen. A veces San Francisco tiene ventajas, pero le voltean el juego porque tiene ya cansado su bullpen. Y ¿sabe con quién se va a enfrentar? Se va a enfrentar nada más y nada menos que con el equipo de Atlanta que batea para 274, hermano. 141 carreras y San Francisco 500, casi 200 por encima, hermano. 243, este, honrón, el equipo de San Francisco 140. Por 102, 141, por 102 honrones más. Esto es algo increíble, hermano. Mira, San Francisco, en sus últimos, perdón, Atlanta, en sus últimos 36 inis, ¿verdad? Solamente ha permitido 6 carreras. En los últimos 36 inis, solo ha permitido 6 carreras con su picheo colectivo. Mira, el mejor bullpen que está en la Liga Internacional y la Americana es el de Atlanta. Está así con el bullpen de Yankee. Son los dos mejores bullpen en todas las MLB. San Francisco, en 36 inis, y han hecho 22 carreras, hermano. 22 carreras. 16 carreras más que el equipo de Atlanta. Atlanta será nuestro... Ah, y otra cosa, el equipo de Atlanta está ganando la serie. Cuatro ganadas tiene el equipo de Atlanta y San Francisco tienen un juego ganado. El equipo de Atlanta gana 4 a 0, gana 5 a 1, 7 a 3. Le gana fácil al equipo de San Francisco. Atlanta será nuestro primer veneno para el día de hoy. Y, aparte de eso, con buen dividendo, mi hermano, este va a ganar. Y lo mejor de todo, que este va a ser un juego tramitido a nivel internacional, porque es el juego de la noche donde lo tramite todos los canales a nivel mundial. Ay, papá, ¿qué significa eso? Que esa gente va a querer jugar bien. Todo el mundo lo está viendo y ellos lo saben. Si lo sé yo, también lo saben ellos. Atlanta, el primer veneno para el día de hoy. El equipo de San Luis contra Philadelphia. Mira, Ron es un pitcher de AAA. Cuando él debutó, yo lo estudié. Este muchacho tenía una mala efectividad de 7.29. Y, aparte de eso, ¿verdad? Tenía pocos juegos ganados en AAA. Yo no entiendo cómo lo subieron, pero ellos sabrán lo que están haciendo, ¿me entiendes? Tanto así que el equipo, que el muchacho, el, este, Ron, en el primer, en el equipo, déjame borrar por aquí, el equipo de, el equipo de pirata, le hizo 8 hits, 8 carreras, 2 fueron sucias, pero le hicieron 8 carreras, ¿verdad? Y 6 carreras limpias que son acreditadas a él. Pero en sí, pinchando él, hicieron 8 carreras en 3 innings, el equipo de pirata. Ojo con eso. Este es un debutante. Y Philadelphia, y ojo, en 3 innings, permitió 4 bases por bola. Es que él estaba pichando así en AAA. Yo no entiendo cómo lo subieron, hermano. Pero bueno, ellos son los que saben. Y en 3 innings, permitió 4 bases por bola y 4 ponches. Su efectividad quedó en 14.73 con 4 ponches. Y un mal win. No de uno. No de dos. Hermano, de 3.27 quedó, hermano. Así no podés picharle a Philadelphia. No podés. Philadelphia está imbatible. Todos los jugadores de Philadelphia están bateando. No uno. Ayer yo no te traje a Philadelphia porque sería un descaro. Ustedes saben la política de este canal. Es no traer equipo que menos 200 hacia abajo, sí. Pero menos 200 no. Menos 190 hacia abajo, sí. Menos 210 hacia arriba, no. Al menos que sea un Rulay que se indique y se baje ese logro. De esa forma, sí. ¿Me entiendes? Por eso que ayer no le traje a Zach Wells porque estaba casi menos 300. Pero hoy está pagando bien y lo vamos a bajar también. Seguimos. Este muchacho le están bateando el homenaje que le están dejando. 400, no 200, no 300. Es peor que Wenright 400 con slugging de 700 y un OPS no de 1000 como de Wenright, que quedamos asombrados. No, de 1200 el OPS que yo traigo aquí. El OPS es cuando aparece un OPS como este. Entonces, el OPS en 1200, así no podés pincharle a Filadelfia. ¿Por qué no podés pincharle a Filadelfia así? Porque Filadelfia es un equipo, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí todo bien. Es un equipo que te hace en el primer juego con San Luis, con Mícolas, que te lo di como súper especial. El equipo de Philly, ¿verdad? Te le hizo 7 a 2 a Mícolas, que es superior a este pinche ron. Después con Filis, con Canenales, otra vez le hizo ayer 12 a 1. Lo destrozó. Y no solo eso, no es tanto el abridor. Es que el bullpen o el pincheo colectivo de San Luis está en 4.74 con un mal win de 1.45. Hermanos, y mira, hay algo que me asombra, que Filadelfia está pagando menos 200. No entiendo. Tiene que ser, mira, como yo se lo he dicho a veces, tiene que ser un logro menos 300 esto. Filadelfia, aparte de todo, Nola, tiene dominio total del Goldsmith. De 20 encuentros que ha tenido con Goldsmith, solamente le ha bateado 3. 17, muerto lo ha tenido el pinche Nola. Harper está encendido, hermanos, eso es Ron, Ron y Ron, a quien sea. Imagínate a Ron, con un averaje que le están bateando para 400, con un EPS de 1.200. Ay, papá. Entonces Goldsmith, que es el mejor de San Luis, lo tiene dominado Nola, dominado total. Lo tiene bateando 150 y 8 ponches le ha clavado a Goldsmith. San Luis versus San Luis versus Nola, Nola tiene 5 ganados a San Luis, 5 ganados, 3 perdidos y 2.69 de efectividad. Sin más chachara, Filadelfia, vamos para abajo ese logro, menos 120. Finalmente, el Rulay de Filadelfia, dale la carrera y media a Ron. Se va a emborrachar de tanto Ron ese pinche. Filadelfia, Rulay, dando la carrera y media, será nuestro segundo veneno para el día de hoy. Nos vamos con el equipo de los Dodgers y Boston, hermanos. El equipo de los Dodgers, mira, Ferguson, verdad, que es el pinche de los Dodgers, este muchacho ha venido pichando casi todos estos días, hermanos. Aparte de eso, tiene un mal win de 1.44. Él tiene una buena efectividad de 2.81 porque él te picha un inning, ¿me entiendes? Un inning, sacó el inning, una buena efectividad. Un inning, pero no hace mucho, no pudo sacar un inning y le hicieron 3 carreras. Y siempre lo que aguanta es un inning, un inning, un inning. Entonces, el picheo colectivo de los Dodgers, verdad, está en 4.20 y el picheo colectivo de Boston está en 4.37. No son los mejores, no son los mejores efectividad en la liga, en la liga, en la MLB no son las mejores efectividades. Pero si son las mejores ofensivas, son equipos que hacen muchas carreras, muchísimas. Y no solo eso, está en el estadio de Boston, en el monstruo verde, donde sí se hace mucha carrera. Son dos bestias en la ofensiva, pero no tienen buenos picheos. Ni tanto abridores el día de hoy, ni tampoco relevistas el día de hoy. El día de hoy, como tal, son dos relevistas también prácticamente. Porque si nos vamos al piche de Boston, que es Hawk, él es un abridor, pero él viene de una grave lesión, hermano. Él viene hasta de fractura, este muchacho. Él abrió en agosto con el equipo de Justo y perdió. 4-1, 3 carreras en 5-1 y permitió 3 bases por bola. Solo pudo ponchar a dos, ¿me entiendes? Ahora se va a enfrentar con el equipo de los Doyle. Un equipo muy, pero muy ofensivo, mi hermano. Muy, muy, pero muy ofensivo. Esa alta está en... Bucada por aquí para ser más... Está en 9.5, menos 120. Si usted la juega en 9, está menos 150 la alta. Así que, sin más cháchara, hermano. Mira, por donde tú busques, esto tiene que ser una alta. El equipo de Boston, ayer, con Uriah, hicieron 6 carreras a Uriah. Después al relevo le hicieron 2 más. Pero los Doyle hicieron 5. Pero, hermano, si tú viste el juego, de verdad, si lo viste. Vos sabés que los Doyle dejaron 3 hombres en base en el séptimo inning. También tenés que saber que dejaron en el octavo inning 3 hombres en base, hermano. Ellos batearon, solo que no dieron ese batazo oportuno. Algo que Boston sí lo hizo. Y en el noveno inning, ¿viste el juego? ¿Viste lo que pasó? 3 hombres en base en más y no dieron el batazo oportuno. Entonces, pero sin meter el juego de ayer, que decir que ganó, que perdió. No, no trato de decirte eso. Lo que trato de decirte es que los Wolfen están malos. Malos. Solo que Doyle no consiguió ese batazo. Porque si no hubiesen sido más carreras, hermano. Hubiesen sido más carreras. El día de hoy no está Uriah. No está Beckton o Haxton o Hexten. Hexten, yo te dije a ti, no ha perdido nunca con el equipo de los Doyle. Yo me decidí por Uriah. Pero yo te dije los números de Boston. Y entre los números de Boston te dije Hexten, el pinche de Boston, jamás ha perdido con el equipo de los Doyle. Yo me decidí por Uriah. Pero para eso es importante los números. Los Doyle será nuestro tercer veneno y lo más figo y especial para el día de hoy. La alta de los Doyle la vamos a jugar en 9, que está en menos 150. Pero el más figo y el más especial es el equipo de Atlanta. Este será lo más figo y especial. Y así te tengo uno en la suscripción. ¿Te gustó Chicago ayer? Con buen dividendo. ¿Te gustó Milwaukee? Con buen dividendo. Así te tengo hoy uno en la suscripción. Suscríbete. Más 58 412 670 39 31. El súper especial del día de hoy es Atlanta. Como lo más figo y especial. No, que está ganando San Francisco. Que va a ganar San Francisco. Que se caiga el súper especial del veneno. Y viene el equipo de Atlanta. En el séptimo inning hace tres. En el octavo hace dos. Y en el noveno los mata, señores. Muchísimas gracias. Pórtese bien. Y no miren a quién. Bye.